Oración de la noche de hoy lunes 6 de noviembre de 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Con el Santo Espíritu que venga a llenarme de valor, derrama todos tus dones para que pueda luchar con confianza y amor. Eres mi luz y mi salvación, siempre iluminas mi camino para que no vayan tinieblas. Tú me sostienes y me mantienes en pie, cuando voy a caerme tomas en tus brazos para que mi corazón no conozca la desgracia. Te entrego mi alma, ella está unida a ti y te pido con fe que tu diestra me sostenga para llevar a buen fin todo lo que me he propuesto en mi vida. Ayúdame a mantenerme firme en lo que quiero cambiar, ayúdame a ver mis errores, a aceptarlos y a tratar de mejorarlos. Sé que tú eres la fuente del consuelo y de la paz para mí y para cada uno de los que se reconocen hijos tuyos. Bendito Señor, confío plenamente en la presencia sanadora de tu amor. Por eso en este instante de mi vida, te abro mi corazón y te pido que quites todos esos pesos que el ayer pudo poner sobre mis hombros. Dame la capacidad para seguir luchando sin desfallecer. Cuida mi descanso y ayúdame a levantarme mañana con fuerza para continuar. No permitas que las tentaciones y las ambiciones destruyan el amor que tú has puesto en mí, que tú seas siempre el centro de mi vida. Permíteme descansar en ti, seguro de que me proteges y me muestras cuánto me amas. Te alabo y te bendigo porque contigo me siento feliz. Gracias porque en este momento estás derramando ese perdón maravilloso, fruto de un corazón santo y puro. Señor amado, tómame en tus manos, cobíjame con tu amparo, guárdame en tu corazón y permite descansar plenamente en ti. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.